¿Qué onda a todos? Yo soy Craven y gracias por visitar una vez más mi canal. Primero que nada, quiero advertirles que este gameplay es un poco más largo, entonces espero y lo podamos aguantar. Y bueno, este mapita es de Fire and Range, ahí disculpará mis habilidades en el Paint, pero espero les pueda servir de algo en el Black Ops. Y bueno, lo que siempre hago es de este spawn que van a ver en el gameplay, ya después subiré otro video con otro spawn, es la ruta roja, es mi recorrido. O sea, del punto 1 rojo al punto 2 rojo al punto 3. En dado caso, en el punto 2 rojo yo viento de una granada lo que es el punto 1 blanco. Si mi granada llega a matar a alguien, en vez de seguir la ruta roja, termino con la ruta blanca. Del 2 rojo, paso el 1 blanco, o sea, siempre cuidándome de la ventana que está ahí, que es la línea amarilla que se las marqué. Ya que ahí se ponen los snipers o las personas que tienen armas de salto, se ponen a tratar de darles a las personas que pasan por atrás de nuestro punto de aparición. Y básicamente es lo que hago, o sea, rápido para que vean más o menos lo que voy a hacer, para poder sorprender a un enemigo por Detroit. Y pues bueno, este es mi gameplay, traigo el cuerno de Chivo con mi Pokebola, el AK-47, con Standard Max, con Skyrim Pro, Slate of Hand Pro y Marathon. Y bueno, lo que les decía de la ruta roja, que no estoy siguiendo igual al pie de la letra, pues porque mis enemigos con los que me tocó jugar, pues no eran así como que los mejores jugadores del mundo. Y pues andaba yo más confiado, y ojalá que ya le puedan tener un poquito más en la ruta, ya que eso del Pain y del Photoshop como que no se me da mucho. Y, pero ojalá le entiendan algo, ahí lo mató, a través de la pared. Ahí lo vi en el radar y pues, traté disparaba y aceleraba y sí, se terminó matándolo. Eh, esta barrita en la que estoy ahorita, en vez de, de, de aventar la granada y correr, se pueden caer ahí, ya que algunas personas del otro equipo pasan por, por este pasillito donde estoy, donde estoy, donde estoy viendo ellos. Pero pasen de lo que es mi izquierda a mi derecha, entonces es un buen lugar para también, para, para esperar los que pasen. Porque tienen todo un triple. Y, bueno, un tip de, de este mapa, es de que, nunca corran por el centro del mapa. Porque, en este mapa, los puntos de aparición, son en los extremos. Entonces, si se fijan, hay muchas casitas, pues en lo que es toda la orilla del mapa. Hay muchas casas. Entonces, lo primero que haces, pues, es desaparecer. Pues, estabas corriendo para allá. Y, como es en esta casa, quizá, la, la, la que está aquí a la derecha de mí, hay, pues, bastantes. Además, que hay un mono de madera, que está moviendo. Y, pues, te confunde mucho. Bueno, me confunde bastante. Eh, en lo que es esta casa, eh, de dos pisos. Y en lo que es la casa en el frente, también de dos pisos. Pues, o sea, si pasas por el medio del mapa, a fuerzas, a fuerzas, hay alguien ahí. En todas las partidas, siempre alguien se sube ahí. Entonces, por el medio del mapa, nunca corran. A menos que sea Domination. Domination, sí, corran ustedes lo que quieran para capturarme. Pero, este mapa es muy bueno para Chopper Gundam, porque está muy abierto. Entonces, las casas, todas tienen hoyos por arriba. Menos, menos la de... Menos, esa, esa que está ahí de la izquierda. Si la ven, esa que me pasó ahorita, la ráfaga. Esa es la única que no tiene un hoyo en el techo. Pero todas las demás tienen hoyos en los techos. Entonces, es fácil matar también con el Chopper Gunner aquí. Y ahorita, también quería decirles algo sobre el Chopper Gunner. No sé si les guste, les guste ver lo que es todo el gameplay con el Chopper. O si desean que lo adelante, para que no se aburran. Porque, pues, no sé. Igual dices, es aburrido. Y, la verdad, yo no sé cómo adelantarlo en lo que es el programa para editar. Pero, pues, también puedo meter lo que es el Mosin y lo adelanto y lo grabo así. Para que no se aburran y se les haga más entretenido el video. Ahí me avisan si... O sea, si lo hago o no. Me ponen en los comentarios. Y, bueno, aquí ahorita... Me van a matar, va a ser lo que es mi única muerte. Esta partida quedó 38-1, me parece. Ahí me mató él. Ahí me quise rezar para matarlo, pero... Pero sigo disparando. Pensé que se habían acabado las balas, pero ¿cuál? Que me mata. Y, bueno, ahí está alguien tratando de tirar algo. No sé qué era. Y ahí me llevo los dos últimos kills. Y, bueno, este gameplay fue rápido. Espero les haya gustado. Y en el primer video les dije que me dejaran retos. Me dejaron uno. Va a estar al final del video. Y, bueno, entré a la partida empezada, pero espero les guste. Y, bueno, los veo luego. Bye. Y, bueno, los veo. 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 Y, bueno, los veo.